Muy buenos días, Carla. Buenos días. Gracias por el espacio. No, gracias a usted por atendernos. Sin duda es un tema importante, ¿no? Porque a veces no se toma, digamos, o no se recurre a información confirmada, información oficial, porque lo que se quiere es evitar estigmatizar a una determinada población, porque se creía, y muchas personas, y también uno los puede leer incluso hasta en las redes sociales, creían que esta enfermedad solamente puede darse en la población LGTBI. Sin embargo, eso está probado, que no es así. Por eso nos gustaría que usted nos pueda dar mayores detalles acerca de esta campaña de sensibilización que se viene ejecutando y cómo es que la ciudadanía está respondiendo a ella. Sí, bien, gracias. Sí, es importante el trabajo que se viene realizando. El Ministerio de Salud, desde antes de que tuviésemos el primer caso de viruela de mono aquí, ha venido realizando actividades porque ya teníamos los casos en Europa y otros países. Por ejemplo, del 3 al 18 de junio nosotros hicimos un curso de capacitación para 5.000 profesionales de la salud, tanto de la parte pública como privada, para que estén capacitados e informados bien de lo que es la viruela de mono. Entonces, se ha venido trabajando en estos dos aspectos, no en las poblaciones vulnerables y en la población general, porque aquí es importante saber que la población en general también tiene que estar bien informada, porque los casos también se pueden dar ahí, también los casos se pueden tener en el entorno familiar. Y para esto nosotros hemos venido primero, hemos tenido que capacitar al personal que va a estar a cargo de esto. Actualmente en Lima nosotros tenemos, Carla, 16 brigadas móviles a nivel de Lima Metropolitana que está recorriendo y es por eso que mucha gente se pregunta por qué de casos. Es porque estamos interviniendo, estamos haciendo una vigilancia activa. Y cabe resaltar acá que de estos 378 casos ya 108 han sido dados de alta. Entonces, hay un seguimiento, tenemos los hospitales ya preparados para en caso de tener aislamiento de estos pacientes y el trabajo que se ha realizado es también con la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil, con entidades públicas, privadas y el trabajo que hacemos de difusión, sensibilización ha sido pues a nivel de los lugares donde podemos encontrar estos grupos vulnerables como son bares, discotecas, plazas. Hemos estado también, actualmente estamos interviniendo, estamos haciendo campañas de sensibilización, información y descarte de ITS y VIH en los penales, centros penitenciarios. Es importante para nosotros que la población conozca que se está trabajando. Tenemos una página, un portal de la web donde tenemos toda la información de lo que es la viruela de mono, les pueden descargar ahí información, material comunicativo, de tal manera que la población está comprometida con esto y pueda ayudarnos en la difusión. Hemos tenido incluso capacitación con comunicadores, periodistas, para lo que es viruela de mono a nivel nacional con 1.500 asistentes. Entonces, hay un trabajo que se está realizando y para nosotros es muy importante que la población también conozca eso. Se ha habilitado, por ejemplo, la línea 113 del Ministerio de Salud, el anexo 6, donde la población puede hacer sus consultas y cada establecimiento de salud está preparado para hacer el diagnóstico por lo menos presuntivo y hacer la referencia. También hemos tenido que capacitar al personal que va a hacer la toma de muestras. Por eso es importante, como al ser una enfermedad nueva, es un trabajo continuo, bastante esforzado y hemos requerido también de personal adicional. Entonces, ha habido un trabajo fuerte que se sigue haciendo ahora y esto lo vamos a estar replicando también en diferentes regiones del país. Tenemos ya, no solo las brigadas móviles, no solamente van a estar en Lima, sino a nivel de las regiones. ¿Cuándo se va a replicar o cuándo se va a extender hasta las regiones? El día, por ejemplo, el día jueves 4 estamos en La Libertad. Todo este mes de agosto estamos haciendo ya el cronograma de las diferentes regiones, pero ya estamos en La Libertad. Ayer hemos estado en Lima Región. Entonces, estamos saliendo a todos los lugares, pero es importante tener la capacitación y esto es lo que se ha hecho y tener todo el armamento necesario, como lo es, por ejemplo, una capacitación en lo que es la toma de muestras, difusiones. A través también hemos realizado esto con todo lo que son los agentes comunitarios que tenemos a nivel nacional para que nos ayuden a difundir esto a nivel de la población. ¿Cuántos? ¿Cuántos son los agentes comunitarios? Nosotros a nivel nacional tenemos agentes comunitarios 35 mil a nivel nacional. 35 mil. 35 mil agentes comunitarios que ellos nos ayudan en lo que es difusión de esto de acá. Cuando hacemos las actividades, están ahí con nosotros. Ustedes los van a reconocer con un chalequito que dice agente comunitario. Entonces, es importante el trabajo integrado. Esta es una campaña itinerante o es una campaña que se va a, digamos, quedar en puntos específicos, sobre todo donde estamos hablando de nuevas regiones en las que se han detectado estos casos. Se va a extender, usted me dice, pero, digamos, ¿van a permanecer en estos puntos críticos? ¿En qué consisten las actividades de las campañas de las brigadas itinerantes? Estas brigadas salen, por ejemplo, en Lima. ¿Por qué en Lima salimos con las brigadas itinerantes? Porque tenemos la mayor cantidad de poblaciones de contagios que ha habido acá, mayor número de pacientes infectados. Ahora nosotros estamos abriendo a las regiones, pero en las regiones ya tenemos personal capacitado, personal ya formado y tenemos todos los insumos necesarios como para poder hacer el diagnóstico. Esto de acá lo vamos a hacer en el transcurso de este mes de agosto, pero ya tenemos nosotros un trabajo hecho de base, ¿no? Sí, por favor, a mí me gustaría incidir, porque siempre es bueno seguir insistiendo en este tema, acerca de los síntomas y las formas del contagio de la viruela del mono. Bueno, claro, no es una enfermedad de transmisión sexual, eso ya se ha señalado, por lo tanto no debe ser considerado como tal, porque no es por los fluidos, sino es piel con piel. Pero, ¿qué otras formas de contagio existen? Por favor, hay que seguir incidiendo en ello. Así es, y gracias y aprovecho para recalcar esto, ¿no? El contagio, como bien lo has dicho, es contacto directo piel a piel, cuando uno, por ejemplo, toca esas erupciones cutáneas, esas ampollas que tiene la persona infectada, esto también va a incluir el contacto estrecho cercano en la relación sexual. Vamos a tener también cuidado con los materiales de la persona infectada, con las sábanas, ropas, ¿no? Al momento de toser, estornudar, entonces por eso es importante también seguir recomendando el uso de la mascarilla. Es importante estos síntomas y qué cosas es lo que puede presentar el paciente. Puede tener, por ejemplo, lo primero son las erupciones cutáneas, los exantemas, las ampollas, puede tener fiebre, cefalea, algunas adenopatías, también fatiga o cansancio. Frente a estos síntomas, el paciente puede primero llamar a la línea 113, anexo 6 del Ministerio de Salud para manifestar todos estos síntomas y ahí va a ser orientado. Y lo otro es acercarse a cualquier establecimiento de salud más cercano que pueda tener. Nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que son las referencias importantes para nosotros hacer el diagnóstico probable. Por ejemplo, hemos tenido, el día de ayer hemos tenido un caso probablemente sospechoso y todo el equipo de CDC, INS, Promoción de la Salud, fuimos al lugar, se descartó que no, pero ya se dio todo. Sí, hasta el momento, ¿cuántos casos sospechosos hay? Bueno, ahorita tenemos detectados los 324, los casos sospechosos ahorita están en, ¿cómo se llama?, en lo que es descarte, se han tomado pruebas. Entonces, pero no tenemos, por ejemplo, sospechosos que se haya tomado el examen y la prueba, están ahorita para informarnos. No tenemos unos casos sospechosos, a ellos se les está tomando la muestra, ¿no? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Alicia Berroja, directora ejecutiva de Promoción de Salud del MINS, hablándonos acerca de la campaña para evitar que se incrementen aún más los casos de viruela del mono. Un momento de irnos a una pausa, pero usted continúe con nosotros.